Hola Sagitario, ¿qué tal? Espero os encontréis muy pero que muy bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Sagitario un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Bien mis queridísimos Sagitario, compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante desde el día 9 y hasta el 15 de agosto inclusive. Comenzamos como siempre con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Seguimos después con esas lecturas especiales para el amor, con esos numeritos de la suerte, con ese tu arcángel de la semana y su mensajito. Y bueno miraremos también cositas, predicciones con otros dos estupendos oráculos. Recordaros Sagitario que son lecturas y predicciones muy generales y no a todos os van a resonar. ¿Por qué? Pues porque son generales. La palabra lo dice. Entonces que vayáis cogiendo cada uno de vosotros todo lo que en realidad os aplique Sagitario y lo vayáis adaptando a vuestra situación. Recordad que también que son lecturas a tiempo divino, a temporales y que bueno puede haber gente de Sagitario que veáis en el día de hoy el vídeo, no os aplique nada, lo veáis más adelante y os esté aplicando todo, a lo mejor al 50%. Vamos a comenzar Sagitario, no sin antes recomendaros a los que no estéis suscritos que os suscribáis gratis y sin compromiso que activéis campanita en todos los vídeos para que recibáis todos. Y gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar Sagitario, tenéis una taza súper espectacular, muy peculiar, con unos símbolos divinos. Esa es la palabra. Bueno, aquí hay un poquito de todo. Vamos a ir visualizando también con mis guías espirituales, con los que abro canalización desde este mismo instante, para que ellos también os puedan ir indicando a través de los mensajes que me vayan pasando, todo lo que necesitáis de saber. Bien Sagitario, comenzamos por vuestras energías, amores míos, que es lo primero que me plasma vuestro café y mis guías espirituales. Vais a comenzar la semana llenos, llenos de energía, de una energía maravillosa, de una energía divina. Esa es la palabra. ¿Por qué? Pues porque vais a estar súper bendecidos por los astros, por el universo y por los arcángeles. Os van a estar brindando esa armonía, esa paz interior y a la vez esa fuerza, ese equilibrio. El Yin y el Yang los vais a tener súper bien equilibrados y vais a pasar una semana espectacular, con buenísimas energías, llenos, llenos de maravillosas energías. A nivel de lo laboral, mis queridísimos Sagitarios, yo tengo que deciros que aquí vais a estar recibiendo algunos de vosotros el lunes, otros el martes. Una noticia espectacular también. Tenéis la verdad unos símbolos muy bonitos, muy positivos, llenos de muchísima bendición. Vais a estar recibiendo la noticia de un puesto de trabajo donde habéis sido seleccionados. Y donde yo os veo comenzando entre miércoles y viernes. Dicen aquí también cambios en lo laboral para Sagitarios. Si estás optando por hacer un cambio dentro de tu misma empresa y lo has solicitado, o tal vez te lo han pedido tus superiores. Lo vais a estar haciendo semana entrante o como mucho a la siguiente. Aquí dicen también que en el caso de quienes queráis cambiar a otra empresa que no tenga nada que ver con la actual, también lo vais a estar haciendo ese cambio. Algunos semana entrante, otros tal vez antes de que finalice el mes de agosto. Porque no a todos, como siempre os digo, Sagitario, a quienes os estén aplicando las predicciones, no os van a ir llegando al mismo tiempo. Dicen aquí para mi Sagitario que sois autónomos, autónomas, que vais a estar recibiendo grandes apoyos de un hombre. Ya sea un socio, ya sea familia, ya sea un buen amigo o ya sea un empleado, ¿por qué no? Dicen aquí también que te van a estar ofreciendo un proyecto o tú te vas a meter en un nuevo proyecto en el que ya vienes con él en tu cabecita un tiempo y lo vas a comenzar a gestionar y tal vez a empezar a llevar a cabo a lo largo de semana entrante. Algunos de mis Sagitario autónomos, autónomas, vais a estar viajando por motivos laborales. Es un viaje muy positivo. Es un viaje donde vais a resolver en todo aquello que tenga que ver con vuestra empresa y un viaje que va a resultar súper resolutorio y favorable para tu empresa. Incluso Sagitario, para quienes lo hayáis venido pasando peor, se empiezan a abrir puertas y caminos semana entrante para vuestra empresa donde vais a notar esos cambios, esos movimientos de manera sorpresiva y de manera espectacular. Lo vais a ir apreciando, lo vais a ir notando. Dicen aquí que respecto al amor vais a conocer, Sagitario, algunos de vosotros que estáis solos y solas. Se prevé aquí la llegada de una persona, signo de Cancer, Pisces, Scorpio, con ascendente, alguien que se va a enamorar rápidamente de ti, Sagitario, así como tú de esa persona. Esto va a ser algo recíproco, esa conexión bonita que vais a tener y esa fuerte atracción que vais a sentir desde el minuto uno en que os conozcáis. Aquí va a haber enamoramiento mutuo, de aquí tengo que deciros que a quienes os llegue esta energía de agua comenzaréis en principio a conoceros como una bonita amistad y después de aquí salen relaciones super estables, bonitas y relaciones que van a perdonar en el tiempo. Retorno a una persona del pasado con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio. Pero para algunos de vosotros retorna esta persona, en otros casos retorna una persona con mucha simbología de aire, de Géminis, Libra o Acuario. Tanto para quienes llegue una energía, la de tierra, como para quienes llegue la energía de aire son energías que vienen para quedarse en tu vida, que vienen arrepentidos o arrepentidas, ya sean hombres o mujeres, de lo que te hicieron, de lo que pasara, de lo que sucedió. Ya de ti va a depender, Sagitario, que les quieras dar, te llegue una energía o la otra esa oportunidad o no se la quieras ya dar a esa persona. Quienes ya tenéis relaciones estables, se prevé una semana bastante buena, bastante positiva, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha ilusión, con vuestro ser amado, perdón, disculpadme, a veces los guías quieren hablar por mí y me resulta complicado a veces controlarme, ¿no? Y hablar por mí misma. Aquí lo que dicen también, que vais a hacer bien en planes y proyectos nuevos, que vais a empezar a arrancar semana entrante junto a vuestros ser amados, quienes ya tengáis una bonita relación estable, Sagitario. Aquí dicen también, que a nivel economía os habéis sentido decepcionados o engañados o supuestamente estafados. Dicen que esta situación va a dar un giro, que después de esta etapa que estás pasando mal, donde tú consideras que no ha sido por tu culpa, sino tú consideras, no es que lo diga yo, es que lo consideráis vosotros, Sagitario, a quienes os esté aplicando esta predicción. Consideráis que, bueno, que esta quiebra, ¿no?, que ha venido a vuestra economía es por un tercero, ¿no? En este caso, da igual, queda lo mismo, Sagitario, porque aquí lo que tenemos es un avance frente a esta situación, vienen noticias, ese dinero que tú considerabas perdido o consideras que te han usurpado, supuestamente, vais a estar teniendo noticias. Aquí dicen, dicen aquí en tu café y mi guías que, como que ha intervenido, ¿no?, o está en medio de toda esta situación, probablemente, supuestamente una mujer. En otros casos dicen que ha sido un hombre, pero aquí dicen a alguien que ha actuado con muy malas intenciones. Pero tendréis noticias, algunos de vosotros, gran parte lo habéis puesto en manos de la ley, la ley os va a estar dando la razón, así como la justicia divina. Se va a estar haciendo justicia, tanto a nivel justicia divina como a nivel terrenal. Dicen aquí que os tenéis que cuidar mucho de un hombre, tanto si sois chicos como si sois chicas, Sagitario. Alguien que os brinda la buena cara, alguien que se hace pasar por amigo o por amiga, alguien que hace como que os aprecia muchísimo, pero es alguien... Es una persona que solamente se conoce él, lleva 20 máscaras, no una, 20. Tenéis que tener muchísimo cuidado de esta persona. Cuidado en el aspecto de no contarle absolutamente nada de vuestra vida. Dicen aquí que algunos de vosotros ya conocéis a esta persona, ya sabéis de quién os estoy hablando. Y que bueno, ya veis, os habéis dado cuenta, ¿no? Porque os ha dado muestras de que realmente no es vuestro amigo y de que es una persona con la que hay que tener mucho cuidado. Aquí a mí me marcan mucho a esta persona con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente, pero también con energías de fuego, de Aries, Sagitario, como tú, o Leo, o Ascendente. También aquí dicen que esta situación, esta quiebra económica de la que consideráis que bueno, que ha sido una tercera persona, también dicen para algunos de vosotros ha sido un hombre en el cual habéis depositado toda vuestra confianza o alguien con mucho poder de convicción que de alguna manera supuestamente os ha podido liar, ¿no? De alguna manera y habéis caído, ¿no? En ese lío, en esa trama. Bueno, mis amores, pero vais a salir de toda esta situación. Ahora os estáis viendo atados de pies y de manos, pero vais a salir a nivel de salud. Dicen que se presenta una semana con buenísima salud. Para gran parte de Sagitario lo que sí tenéis que cuidar es la columna y la vista, es lo que indican aquí. Dicen que vais a tener noticias de un juicio, una notificación con citación, con fecha y hora de un juicio que probablemente gran parte de vosotros lo ganéis. Dicen aquí, Sagitario, esto es otra predicción diferente. Aquí dicen también, mis guías y los posos del café, que quienes no hayáis descubierto una trampa o mentira en algo relacionado o con un puesto de trabajo o con una cuantía de dinero, cada uno de vosotros sabréis. Esto se descubre ya. Esto se descubre ya. Semana entrante para algunos de vosotros, para otros me indican aquí ocho días u ocho semanas. Es lo que están indicando los posos de tu café y lo que también me corroboran mis guías espirituales. Quienes estéis pendientes de una sentencia, de un juicio que ya se ha celebrado, vais a tener noticias, algunos de mis Sagitario y con un resultado bastante satisfactorio para vosotros. Vais a estar haciendo un cambio de casa, semana entrante, Sagitario, en otros casos a lo largo del mes de agosto. Amores míos, hasta aquí con la lectura del café, solo con la lectura del café, porque seguimos y continuamos. Vamos a ver qué arcángel va a estar protegiendo, bendiciendo a Sagitario semana entrante o lo que es en esta próxima etapa. A tiempo divino, sacamos una al azar, vamos a subir la persiana porque de repente hacía sol y de repente se nubla. Es el verano de las tormentas aquí en España, Sagitario, totalmente. Pero bueno, subimos persiana y no hay ningún problema. El maravilloso arcángel Chamuel. Chamuel te dice, Sagitario, existe un modo mejor de hacerlo. Dice, llega una pausa para tu reflexión y la comprensión profunda. Tienes que atreverte a ser diferente. Así que vosotros sabréis, cada uno, mis amores, qué es lo que os quiere decir nuestro maravilloso arcángel Chamuel para vosotros. Sabéis que es el arcángel al cual vais a poderos encomendar a lo largo de toda la semana entrante. Bueno, mis amores, vamos a ver qué tiene el universo para mis queridísimos Sagitario. Qué mensajes, qué consejos, qué tiene que decirles el universo a Sagitario. Para esta próxima etapa, Sagitario, aquí se nos volteó una, sí o sí. Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Y aquí se nos volteó otra más. Sacamos del mazo al azar. Otras dos más. Guau, qué bonito, qué bonito, Sagitario. Ahora os digo, ¿vale? Bueno, lo primero que aquí te están indicando. El mensaje de la Sagrada Madre Tierra te dice que llega un mensaje de amor. En algunos de los casos lo estáis esperando, lo estáis anhelando. En otros casos llega ese mensaje de forma sorpresiva e inesperada. Un mensaje de esa persona que aquí te dicen que va a ser el amor eterno. Con una persona, tenéis ahí ese Sol. Con una persona con la cual vais a establecer una bonita relación, relación que va a perdurar en el tiempo. Te dicen aquí, por fin vas a ver la realización con tus ojos. De eso que tanto anhelabas. Llegue rápidamente esta persona o a lo mejor en algunos de los casos ya la estés conociendo. Aquí vienen situaciones donde va a aumentar vuestra sabiduría espiritual. Donde va a aumentar vuestro desarrollo espiritual, mis Sagitario. Donde viene un crecimiento. Y donde viene además un entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí vais a estar recibiendo mensajes revelatorios en sueños. En otros casos tal vez despiertos. Y vais a comprender muchas de vuestras situaciones a nivel espiritual que hasta el día de hoy no entendíais. No comprendíais. ¿Dónde vais a poder hacer un autoexamen interno con vosotros mismos? Y desde luego vais a estar súper contentos, satisfechos. Porque se acaban esas dudas, se acaba esa visión que teníais distorsionada, ¿no? De vuestra espiritualidad. Es lo que os están indicando. Vamos ahora con el amor de mis queridísimos Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente que ya estáis en pareja. Días espirituales, ángeles, aquí cayó la primera. Sagitario en pareja. Sacamos al azar. Para ese segundo grupo, si sacamos al azar, guau, relación kármica. Para ese tercero. Aquí lo que te están indicando, te hablan de finanzas y trabajo. Te dicen que su vida amorosa está pasando por problemas de alguna manera financieros. Y que no tenéis que permitir que esta situación malinfluya en vuestra relación. Que es una etapa que va a ser algo, dicen, pasajero. Y no más. Y no permitáis que eso influya de manera negativa en vuestra relación. Aquí te dicen que debéis de contemplar vuestra vida sentimental con mayor optimismo. Porque dicen, aquí, el pensamiento positivo y la fe te traerán el amor. Aquí dicen que algunos, algunos estáis desconfiando de vuestra pareja. Tenéis falta de fe. Y eso está haciendo que la situación no vaya como tiene que ir. Y para este tercer grupo, guau, Sagitario, estás con tu relación kármica. Y que ya se conocían. Ya os conocíais de otra vida anterior. De una vida pasada donde ya fuisteis marido y mujer. Bueno, Sagitario, vamos ahora con el amor. Con el amor para mis queridísimos, Sagitario, que están solos y solas. ¿Qué les viene a Sagitario? Semado entrante en esta próxima etapa, tiempo divino. ¿Qué les viene en el amor a Sagitario? Solos y solas. Sol, luna, venus, ascendente. Bueno, las energías del corte dicen a nivel general para Sagitario que estáis pasando una etapa, por una etapa bastante negativa. Cinco de espadas. Algunos de vosotros hace poco que habéis roto una situación sentimental. Pero la otra energía del corte es nuestro maravilloso haz de oro. Con lo cual dicen hasta aquí, Sagitario, hasta aquí. Porque se te presentan varias oportunidades o una en especial, súper buena y maravillosa de alguien que te viene dando esa estabilidad. Abrimos en abanico, Sagitario. Y vamos sacando de esa estabilidad que tanto anhelas. Mirad, las tengo en abanico, voy sacando al azar y volviendo a salir. Para este primer grupo es Sagitario. Paje de bastos, haz de oros. ¿Qué nos dice esto? Que pronto va a llegar una persona, si no es que alguno de vosotros ya la conocéis, haz de oros, haz de bastos, con quien vais a comenzar algo muy bonito, algo maravilloso y espectacular. Algo con alguien que va a dar todo por ti y que vais a llegar hasta que seáis ancianitos. Es tu pareja por destino. Segundo grupo B, Sagitario. Seis de oros. Dicen, se equilibra tu situación, no solo tu situación financiera, pero no es lo que estamos mirando. Aquí viene el equilibrio a nivel sentimental. Y viene pronto, seis de oros para mí. Para mí es el presente, es lo inmediato, lo que ocurre de manera inminente. Aquí llega ese equilibrio. Muy pronto para este segundo grupo es Sagitario con el Sol. Con alguien probablemente el Sol también habla de ti, Sagitario, porque son energías de fuego, son tus propias energías. Pero aquí tenemos también esa energía de fuego. Puede ser alguien, signo de, tenemos ahí pentáculos, de tierra o ascendente, o fuego ascendente, o no necesariamente. O puede ser la persona de cualquier otro signo. El caso es que este segundo grupo, esto es lo que os viene llegando. Y vamos con tercer y último grupo. Lo has pasado muy mal, lo sigues pasando muy mal porque te han dejado ahí tirado o tirada, como se suele decir. Ahora llega este emperador, una persona con muchas energías del signo de Aries o con ascendente en Aries, que viene dándote muchísimo amor. Pero aquí también nos dice este rey de copas que en otros casos puede ser alguien, signo de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Y el emperador viene a decirnos que es alguien, sea de energías arianas o sea de energías de agua, mes indiferente. Y el emperador también nos está confirmando que esa persona viene para darte la estabilidad a tu vida sentimental. Vamos a ver, es pareja de Aries, si se va a comunicar, semana entrante con Aries. Se va a comunicar, nos dicen los astros, viene proporcionándote la oportunidad de comenzar algo bonito y de que sea algo bonito, estable y duradero. Segundo grupo va a haber comunicación, desplazamiento para un encuentro, también esa persona contigo, tu ex pareja. Y tercer y último grupo tenemos la llave y tenemos los cisnes. Dicen esa persona no solo vuelve, hay caminos abiertos para ambos. Tenéis ahí la llave que nos abre todas las buenas puertas y los buenos caminos. Y aparte los cisnes, es tu pareja kármica, es tu pareja por destino. Bueno, sacamos ya esos numeritos de la suerte. Para mis queridísimos Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Número completo de décimo de lotería, Sagitario es el número 14.966. Terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte van a ser el número 13, van a ser el número 16 y el número 15. Como veis todos esos números Maribel, muy sencillo, sacando la suma numerológica. Amores míos Sagitario, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Ya sabéis, si no estáis suscritos, os suscribís gratis y sin compromiso alguno. Activáis campanita para recibir todos los vídeos. Y bueno, os invito a que me regaléis un me gusta si os ha gustado mi vídeo. Os deseo una feliz semana. Gracias, besitos y bendiciones. Chao.